Desde hace unas cuantas semanas esta parte, por cuestiones climáticas, varios vecinos que son frentistas de calle San Martín, comerciantes, se vienen quejando de las heces de las golondrinas, de las especies migratorias que se ubican en los árboles del casco céntrico. Nosotros entendemos que son especies que siempre emigraron para acá, que por diversas razones ahora la ciudad ha ido perdiendo arbolado en distintas partes más estratégicas, y que eso implica que se terminen alojando ahí en el centro. Entonces lo que estamos proponiendo, para que no sea en detrimento de esta especie de pájaros, es que se planten especies de árboles en todos los ingresos de la ciudad, lo que se llama zona periurbana, para que justamente en las épocas estacionales, donde tanto las golondrinas como los estorninos migran para este lado, que tengan un lugar por fuera del casco céntrico de la ciudad, donde se puedan alojar hasta que sigan su migración hacia el norte. ¿En esta estación notaste un incremento de aves aquí en el centro? Sí, hay un cúmulo de cuestiones que contribuyen al malestar, si se quiere, de los vecinos y a todos los que son usuarios de calle San Martín, porque es un paseo comercial, es una avenida que está bastante abandonada, por así decirlo, bastante deteriorada, es preciso que la municipalidad ponga como prioridad la remodelación de calle San Martín, y a ese abandono, a ese deterioro, al que hacía alusión, se le suma, esto que comentabas un ratito, de estas especies de pájaros, que se ven con mayor frecuencia en esta época, porque por cuestiones estacionales migran en esta época hacia esta zona, y bueno, y las heces que no solo generan olor o mal olor, sino también que manchan y generan, sucian todo lo que es las veredas, manchan y generan, sucian todo lo que son los árboles, los autos que están estacionados paralelos al cordón y demás. Entonces, bueno, independientemente de las cuestiones paliativas, que es la limpieza de las veredas y demás, tratar de buscar una solución que no sea en detrimento del ambiente natural, sino que sea contribuyendo al ambiente natural, y entendemos que esa solución tiene que ver con plantar más árboles. Bueno, por otro lado, Fran, como bloque, también están trabajando para que Villa Don Carlos conforme su propia vecinal. Sí, a raíz de un reclamo de varios vecinos de Villa Don Carlos, el bloque presentó ya hace un tiempo un proyecto justamente para convocar a audiencia a la dirección de vecinales y a representantes, si se quiere, de este grupo de vecinos de Villa Don Carlos, para dialogar sobre la posibilidad de constituir una comisión vecinal del barrio. Estuvimos en audiencia ahora en la semana, reunidos tanto con Oscar Bardey, que es el director de vecinales, como con Fernando Estriso, lo que vino en representación del barrio, y bueno, los pusimos un poco al tanto de cuáles son las ordenanzas vigentes, estarían en condiciones, por lo menos eso entendimos, de poder avanzar en el trámite de constitución, que básicamente requiere de 30 vecinos que residen en el barrio, que presenten una nota solicitando la constitución de la vecinal, después se tiene que conformar un padrón con un mínimo de 60 personas que residen en el barrio, y recién ahí llamar a elecciones vecinales para conformar la vecinal. Así que estamos avanzando, o por lo menos nuestra intención es avanzar en el sentido que los vecinos de Villa Don Carlos puedan tener su vecinal y por supuesto que sean representantes de todos los reclamos que van a tener ahí en el barrio. Por último, Fran, ¿en qué otros temas, proyectos, te encontrás trabajando actualmente? Bueno, hoy tuvimos una reunión por la mañana con el intendente, el miércoles pasado en la sesión aprobamos una declaración por unanimidad respecto a un tema que es preocupante, que tiene que ver con la gendarmería o la presencia de gendarmería en nuestra ciudad. Sabemos que desde el año 2016 vinieron efectivos de gendarmería y se radicaron en la ciudad, siempre hubo intentos de sacar, de poner, o sea, siempre está medio en discusión ese tema, pero sí lo tangible es que se han ido sacando efectivos y que ahora hay un, al menos eso nos trasladó el intendente, un diálogo con uno de los jefes jerárquicos de la fuerza de gendarmería, donde le comunicaron que en un plazo corto se estarían llevando a los efectivos de gendarmería a otro lugar. La declaración que aprobamos justamente tiene que ver con un reclamo orientado al Ministerio de Seguridad Nacional para que eso no suceda. Entendemos que la gendarmería tiene una importancia funcional, pero también una importancia simbólica con su presencia en la ciudad, sobre todo en este contexto de gran inseguridad. Y bueno, hoy por la mañana tuvimos una reunión con el intendente que también estuvo haciendo sus gestiones con la Ministra de Seguridad en Buenos Aires, como para tratar de hacer una tarea colaborativa con el objeto común de que la gendarmería se quede en la ciudad.